Durante años fuimos tu segundo hogar. En él viviste los mejores momentos. Tuviste los mejores maestros y ellos a sus mejores estudiantes. Conociste a tus mejores amigos. Ayudaste a quien lo necesitaba. ¡Qué buenos recuerdos! Y aunque un día te marchaste, seguimos recordándote. Trabajamos sin descanso para seguir apoyándote. Hoy tenemos un regalo más para ti. Un portafolio de oportunidades que abarca también a tus seres queridos. Educación, salud, cultura, entretenimiento y turismo. La Zayista, esta sigue siendo tu casa, nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!